En este binomio lo que hacemos es sacar raíz cúbica del primero Más raíz cúbica del segundo Luego el primero al cuadrado Como aquí es más, entonces aquí es menos El primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Eliminamos los paréntesis y queda A Más B Más 1 Aquí tengo A más B al cuadrado Eso es un producto notable ¿Cómo se resuelve este producto notable? Se dice el primero al cuadrado Más el doble del primero por el segundo Más el segundo al cuadrado 1 por A más B es A más B Y este menos va a alterar los signos de ambos Tengo que hacer menos A menos B Y 1 al cuadrado es 1 Y ahí termina el ejercicio Ahora es momento de practicar Realice los siguientes ejercicios Más B Gracias.